Tango de triste motivo cuando escucho tu chamullo, se queda en mi alma el arrullo de tus pesares cautivos. Por eso cuando yo siento tu melancólico son, me acongoja la emoción de tu rezongo compadre, y entonces pienso en mi madre y me llora el corazón. Si supieras que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordará de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, quedó sangrando mi pecho, de si percanta que has hecho, de mi pobre corazón, al cotorro abandonado. Ya ni el sol de la mañana alumbra por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Hoy, sin embargo, te llevo en el recuerdo, con el cariño santo que tuve para ti. Y sos en todas partes, pedazo de mi vida, una ilusión querida, que nunca he de olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!